El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Qué pena da comprobar la falta de altura de miras de la clase política española. Qué tristeza da ver que en medio de la mayor crisis que se recuerda prefieren zarzarse en luchas de poder en lugar de centrarse en lo verdaderamente importante, es decir, en sacarnos poco a poco del agujero y en conseguir que nos recuperemos tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico. Dan ganas de llamar al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que ponga un Mario Draghi y que se monte un gobierno de consenso con la salvedad de que aquí en España los partidos políticos serían completamente incapaces de ponerse de acuerdo. Voces muy importantes como Schröder, como Berenberg, como Morgan Stanley están diciendo que la vacunación va muy lenta en Europa, que nos estamos jugando el verano, que con el verano nos estamos jugando la recuperación y que van a sufrir especialmente los países del sur de Europa muy dependientes del turismo y aquí, señores, está España. Pero no pasa nada. Los políticos a lo suyo. Nosotros con nuestra preocupación, con nuestra angustia y ellos con sus luchas de poder. No es que España sea un país precario, es que la clase política es completamente incapaz y lo que es peor, muy egoísta.